Suscríbete que no te cuesta nada, dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ya es oficial, el Barça va a cerrar en las próximas horas La venta de Mikafay a Loporto por 15 millones de euros El agente, el jugador senegalés, ya está en Portugal para cerrar esta operación El Barça también se guarda el derecho a tanteo Yo ya lo dije muchas veces, el error que comete casi siempre nuestro Barça es comprar caro y vender barato Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Ansu Fati ha llegado hoy a la ciudad esportiva para iniciar la pretemporada con el Barça A la espera de qué va a pasar con su futuro Todo indica que Ansu Fati va a salir cedido o incluso traspasado a otro equipo Seguimos con la actualidad, nuestro Barça, Farrán Torres dio la victoria ayer a España contra Albania Marcando el único gol del encuentro Esto es lo que ha dicho ayer Farrán, nada más terminar el partido y ser elegido MVP del encuentro Vamos a escucharlo Estamos con el jugador del partido, con Farrán Torres, que una vez más sale a jugar con la selección y marca un gol Lo comentábamos en la retransmisión, el idillo que tienes con la portería con la selección española Buenas noches, Farrán Buenas noches, ¿qué tal? Para mí siempre es un orgullo representar a mi país Como siempre digo, voy a aprovechar las oportunidades que me dé el míster hasta el final Con goles, con asistencias, con trabajo defensivo Y lo más importante es la victoria del equipo, ir a octavos con 9 de 9 Hoy sumas 20 goles, igual has en la lista de goleadores históricos a Telmo Zarra Tú eres muy joven, pero seguro que has oído hablar de él Estás ya a la altura de leyendas de la selección Sí, y bueno, yo siempre lo he tenido claro Quiero seguir haciendo historia con la selección Quiero estar ahí entre los máximos goleadores de la historia Y bueno, no voy a parar hasta conseguirlo Has metido un golazo pegadísimo al palo ¿Cómo ha sido esa jugada? Porque veíamos en la repetición que ibas ya enfilado de cara a puerta Pero sin mirar la portería, la tenías ya entre ceja y ceja Sí, antes del partido ya lo había hablado con Dani Olmo Que me diera esos balones al espacio Y bueno, cuando ha arrancado y visto que me la daba No me lo he pensado dos veces Y ahora en octavos, ¿a quién te pides? ¿O a quién no quieres? Me da igual Yo solo sé que somos un equipazo Que estamos trabajando increíblemente bien Que el míster nos tiene enchufados a todos Y creo que eso es lo más importante Gracias Ferran, enhorabuena Esperemos que Ferran haga una buena euro Y sobre todo, que deje una buena cantidad de millones En las arcas del club Con una buena venta Otra noticia de actualidad Ya es oficial Rafa Márquez, entrenador mexicano del filial Renueva por un año más Hasta el 2025 Y ahora sigamos con el temazo principal Bombazo de última hora Kylian Mbappé Confirma esta brutal noticia Para el Barça Pues bien, Kylian Mbappé Ya siembra La discordia El vestuario de Real Madrid En Brasil aseguran Que ya existe Una guerra fría Entre el astro francés Y el clan de los canariños Que temen perder protagonismo Rodrigo es el más preocupado de todos Porque si no hay un cambio táctico De Carlo Ancelotti No tendrá lugar en el once inicial En el vestuario de Real Madrid Ya hay una guerra fría Preventiva entre Kylian Mbappé Y el clan brasileño Que anticipó el conato del conflicto Fue un medio brasileño De los más importantes La semana previa A la final de la Champions League La información detallaba Que los futbolistas canariños De Real Madrid Temen una pérdida de espacio Con la llegada del crack francés Llamado a abanderar El nuevo proyecto deportivo blanco Quien estaría más preocupado Con el aterrizaje de Kylian Mbappé Es Rodrigo Gouz Que ve amenazada su presencia En el once titular de Carlo Ancelotti Si el técnico italiano No introduce cambios En el dibujo táctico Está más que claro Que Rodrigo con la llegada de Kylian Mbappé No va a jugar ni un minuto Según ese medio brasileño Las sorprendentes declaraciones del extremo Antes de la final de Wembley En que habría debate Sobre su continuidad Se encajarían en este contexto De querer marcar discurso Vaya tela Lo que se va a armar en el vestuario del Madrid La polarización que se antoja Entre Kylian Mbappé Y su corte francesa en el vestuario Y los brasileños Que verán aumentada Su representatividad Con el desembarque Del menino prodigio Hendrik Ha ganado algún capítulo más Cuando se ha cerrado La temporada de clubes Y ha empezado la etapa De las selecciones Con unos en la Eurocopa Y otros en la Copa América Que empieza a disputarse A partir de la madrugada Del jueves al viernes En Estados Unidos Atentos ahora Las palabras de Kylian Mbappé Asegurando que era más complicado Ganar la Eurocopa Que un Mundial Fueron interpretadas En la concentración De la selección brasileña En Orlando Como un desprecio Hacia sus futuros compañeros Brasileños Y todo el fútbol Suramericano En general Seguimos Quien rebatió al francés En rueda de prensa Fue Rafinha El primer líder De la canarinha A quien le tocó Salir en público El jugador del Barça Habló sin embudos Algo que sus compadreros Del Madrid No pueden hacer Y trasladó El malestar Creado por las declaraciones De Kylian Mbappé El gaucho Contraatacó Celebrando el triunfo De Argentina En la final del Mundial De Qatar Ante Kylian Y los suyos Que catalogó Como un logro Del fútbol Suramericano Atentos ahora Que vais a seguir flipando Florentino Se ha encargado Durante las últimas Temporadas De suavizar El encaje De Kylian Mbappé En el vestuario De Real Madrid Por eso fue Fichando Paulatinamente Compatriotas Como Camavinga Del State de Rennes O Chouemini Del Mónaco Que Kylian Mbappé Había pedido Al PSG Para francesar El grupo Y el club De la capital Francesa Se negó O sea Ya sabemos Las razones Una de las razones Del por qué Mbappé No quiso continuar En el Paris Saint Germain Y se ha ido A Real Madrid Porque Florentino Le da todos Sus caprichos Los dos Junto al Díscolo De Fernand Mendy Que se niega A renovar Para salir Como agente Libre Del 2025 Menos mal Que Frinky De Jong Era el único En el mundo Que quiere salir Gratis Y no los demás Fijaos ahora mismo En el doble rasero De la prensa Cabernaria Formarán La guardia Pretoriana Del nuevo Galáctico El interés Por el central Francés Del Lille Lenny Lloro Que también está En la agenda Del PSG De Luis Enrique Responde a criterios No solo deportivos Sino a un juego De equilibrios De jerarquía Cinco franceses Por cuatro Brasileños O sea que Que Florentino Le va a traer A otro amigo Le va a fichar A otro francés Aquí de Mbappé Esto de verdad Para megar Y no echar gota Está claro Que nos vamos A divertir Con lo que se va A montar En el vestuario De Real Madrid Entre los franceses Y los brasileños Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos 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 ¡Gracias!